Había tenido el favor de Dios y aunque allí estaban cómodos, aunque allí tenían su trabajo, aunque allí tenían una buena posición, no se habían contaminado con lo que aquello le ofrecía. Porque tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Tú puedes estar en medio del mundo, pero tú no tienes que ser igual que ellos. Para adquirir favor, tú no necesitas hacer lo que hacen ellos. Para adquirir favor, tú no tienes que contaminarte. Para adquirir posición, para subir, para ponerte en un lugar que tú deseas, tú no tienes que contaminarte. Tú tienes que esperar el favor de Dios y por supuesto que cuando eso sucede, se va a levantar la llama, se va a levantar el fuego de la prueba. A nosotros nos gusta decir ese verso mucho, yo soy más que victorioso en Cristo. ¿Cuántos son más que victoriosos aquí? Amén, aleluya. Para tú tener una victoria, ¿qué tiene que pasar? La batalla. Hay que pelear, ¿verdad que sí? Entonces cuando viene el momento de la batalla, muchos de nosotros nos atemorizamos. Mérate, pero entonces ¿cómo eres más que victorioso? Pues llegó un momento en la vida de estos hombres, no sé ya cuántos años llevaban en Babilonia, puede haber sido 10 días, puede haber sido un año, puede haber sido 10. Entonces, llegó un momento, todo en tu vida puede estar funcionando exactamente, perfectamente bien. Pero llegó el momento, tu enemigo va a llegar un momento, porque acuérdate. En donde tú vives, en donde tú vives esta tierra, Adán se le entregó al diablo, ¿ok? Cristo compró tu salvación con su sangre, pero todavía Él sigue siendo el príncipe de este mundo. Y va a llegar un momento en que el príncipe de este mundo te va a poner a que tú le des lo que Él quiere que tú le des. Porque tú vives en su mundo, en su entorno. ¿Dónde estaban estos hombres? En Babilonia. No estaban en Israel, estaban en la tierra de la idolatría, en la tierra donde estaba el pecado. Y llegó un momento en que el rey de este mundo, y en este caso vamos a usar a Nabucodonosor, demandó. Va a llegar un momento en que tu entorno va a demandar ciertas cosas de ti. Y es ahí donde tú tienes que permanecer fiel. Es en el fuego de la prueba donde tú tienes que permanecer fiel. ¿Y qué estaba demandando? Este rey. Este rey estaba demandando adoración. Este rey se había hecho una estatua. Y había decidido Él que esa estatua era Dios. Y estaba demandando adoración. Que nadie se podía postrar delante de otro Dios que no fuera esa estatua. Y en ese grupo estaba incluido este grupo de hombres que había decidido una vez no contaminarse. Y otra vez está al frente de la situación. Ellos pudieron haber pensado, espérate, ha pasado mucho tiempo. Esto va a ser nuestra casa por muchos años. Mejor nos acatamos a lo que diga este hombre. Pero más sin embargo, ¿qué tenían presente estos hombres? Ellos sabían quién era el objeto de su adoración. Ellos sabían quién era que le había dado favor. Ellos sabían por qué cuando muchos perecieron, cuando muchos se contaminaron, ellos todavía seguían de pies porque había sido Dios el que le había dado favor. Y cuando tú conoces quién es el que te ha dado favor, no importa, no importa, no importa lo que se te pare de frente. Tú sabes quién te dio favor. Y cuando venga la demanda, y cuando venga lo que quiere el mundo, y cuando venga lo que quiere el rey, tú sabes quién es el objeto de tu adoración. Y estos hombres, cuando llegó el momento en que este rey dijo, y todos cuando suena la bocina, cuando suena la trompeta, cuando suena el salterio, todo el mundo se postra. Ellos sabían que ellos no se podían postrar. Iglesia, cuando suena el salterio, cuando suena la fiesta alrededor tuyo, cuando se amenaza tu comodidad y tu estabilidad, ¿sabes tú quién es el objeto de tu adoración? Cuando la llama comienza a arder alrededor, cuando las cosas se comienzan a calentar, ¿sabes tú quién es el objeto de tu adoración? Sadrach, Mesat y Abednego sabían quién era el objeto de su adoración. Y aunque el diablo, aunque el mundo les había cambiado el nombre, no les había cambiado su identidad. Aunque ese rey, aunque ese mundo decidió llamarlo otro nombre, que fue otro al que le habían dado, no les cambió la identidad. Aunque para el príncipe de estas tinieblas, tú seas simplemente un trabajador, o simplemente una persona común, el diablo puede decir lo que quiera, pero tú eres un hijo de Dios. Y mientras tú entiendas que el diablo, ni el mundo, ni la circunstancia, puede cambiar tu identidad, tú vas a saber quién es el objeto de tu adoración. Por eso en ningún momento, ni por un momento, estos hombres pudieron, ni siquiera lo pensaron, y se lo dijeron al rey, se lo dijeron al rey, en el versículo 17, de Daniel capítulo 3. Vámonos al 16. Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos en este asunto. ¿Tú sabes qué, Nabucodonosor? Nosotros ni siquiera vamos a hablar de esto. Esto aquí no está en discusión. Que delante de aquí yo me voy a postrar. Mira, Nabucodonosor, tú me volviste loco. No importa lo que tú digas que lo vas a hacer. Nosotros no nos vamos a postrar. Iglesia, nos podemos parar delante de nuestro amigo y decirle, diablo, no importa lo que tú te inventes, yo no me voy a postrar. Porque Dios necesita gente que se pare en medio de la prueba, en el medio de la tribulación, en el medio del momento difícil, en el medio del momento donde muchas cosas están comprometidas y digan, yo no me voy a postrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos tres hombres le dijeron a Nabucodonosor, mira, esto no está en discusión. Tú y yo no tenemos que hablar sobre esto. Yo no sé ni siquiera por qué tú me estás preguntando. Yo tú hubiera abierto el oído de fuego y lo me hubieras tirado ya porque esto no está en discusión. Yo no me voy a postrar. Algo muy bonito que le dicen en el verso que sigue. es y mi Dios, mi Dios me puede librarte del oído de fuego y aunque no me libre, aunque no me libre, me va a librar de tu mano y no me voy a postrar. ¿Cuántos valientes hay aquí que le dicen diablo? Yo no me voy a postrar. Mira, amado, a veces hay momentos en que el dolor casi te postra. ¿Y cuál es mi mensaje para ti en esta noche? Que la llama va a arder. Vas a sentir el calento. Lo vas a sentir. Tanto que a veces siente que, wow, se calienta un poquito más, me pulveriza. Pero yo le creo a Dios. Y yo te exhorto a que tú le creas a Dios. Y no importa cuánto la llama caliente alrededor tuyo, esa llama no va a arder en ti. No va a arder en ti. Aunque parezca, no va a arder en ti. A veces la circunstancia, a veces nos vemos en situaciones en que tenemos que comprometer, aunque el diablo nos hace ver que vamos a tener que comprometer lo que creemos. No te postres. Esto va a pasar. No te postres. No te postres. Aunque suene lo que suene alrededor tuyo, ¿tú te imaginas el escándalo que había en, vamos a un momento, en nuestra mente a Babilonia? Aquella estatua de oro de aproximadamente 27 pies de alto por 9 pies de ancho. Y al sonar de la trompeta y de cuanto instrumento había, toda una nación tenía que postrarse. Mire, amado, cuando hay un montón y ustedes son más que tres, y todo el mundo está postrado, se hace difícil mantenerse de pie, ¿verdad que sí? El miedo es una noción humana, ¿ok? Y se hace difícil mantenerse de pie. Joven, se hace difícil mantenerse de pie cuando está la presión, cuando todo el mundo está haciendo las cosas y tú dices, yo no me voy a postrar, yo no me voy a postrar, pero sin embargo la presión aprieta y aprieta y tú sientes que tienes que comprometer. Yo te exhorto en esta tarde, no te postres, estás cerca